Los oídos abiertos y sin prejuicios fueron las condiciones necesarias para disfrutar las propuestas de guitarra electrónica y visuales en tiempo real de Mauricio Carrasco, Iván Macuil y Manuel Ramos en la noche de museos del pasado 20 de junio en el MAD. Soy guitarrista y toco música contemporánea, trabajo en colaboración con compositores sobre proyectos de música contemporánea, obras para guitarra sola, guitarra eléctrica con electrónica en tiempo real y teatro musical sobre todo, que es la base de mi tesis de doctorado. Piezas escritas para Mauricio Carrasco, quien posee una amplia trayectoria y serie de conciertos en diversas salas del mundo, presentó en su concierto. Vamos a realizar una improvisación libre con Manuel y luego de la improvisación voy a tocar dos piezas del compositor salvadoreño Arturo Corrales para guitarra y electrónica, Vogue y Music Box y voy a interpretar una obra de un compositor español, Víctor Cordero Charles, se llama Vertical. Manuel Ramos, músico promotor, director del grupo Vía Alterna, nos adentra en las partituras de interpretación de la música electrónica. Tiene una parte escrita para guitarra más o menos tradicional, ¿verdad? Y en la partitura hay indicaciones muy claras para que la computadora vaya accionando procesos, modificando la guitarra a veces, agregando sonidos a veces, y entonces esa programación la hizo el mismo compositor, nos manda a nosotros su software ya programado, ¿verdad? Y acá tenemos que reinterpretar esta pieza. El software y la computadora se convierten en un instrumento más. La parte que es muy lúdica es que en algunos momentos los sonidos que van a escuchar pueden ser muy similares a los de la guitarra y a veces pueden ser realmente distintos, ¿verdad? Y la coordinación que hace el compositor a través de su software y a través de la partitura, pues hace una mezcla muy interesante de sonidos. El juego de sonidos y la percepción, aunado a la disposición del auditorio, hace divertido y disfrutable el concierto de música electroacústica, concluye Manuel Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para Sistema de Noticias, Edith López ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!